¡Ahora sí! Ya ves que la vida no es como tú decías Que te iba a rogar cuando te irías No niego que me hiciste daño con tu partida Pero lo que mató yo fue que te quería Pero la vida es así Se va quien se tenga que ir Lo que no sirve pa' la basura Y que no vuelva jamás Pero la vida es así Que venga mil aventuras Porque en esto el amor para mí se terminó Y que traigan una cerveza para calmar este dolor Y que sirvan un aguardiente esta noche invito yo Y que traigan una cerveza para calmar este dolor Y que sirva un aguardiente esta noche invito yo ¡Sube! ¡Y vamos a pasear! Ya ves que la vida no es como tú decías Que te iba a rogar cuando te irías No niego que me hiciste daño con tu partida Pero lo que más dolió fue que te quería Pero la vida es así Se va quien se tenga que ir Lo que no sirve pa' la basura Y que no vuelva jamás Pero la vida es así Que venga mil aventuras Porque desde hoy el amor para mí se terminó Y que traigan una cerveza para calmar este dolor Y que sirva un aguardiente esta noche invito yo Y que traigan una cerveza para calmar este dolor Y que sirva un aguardiente esta noche invito yo Y que traigan una cerveza para calmar este dolor Y que sirva un aguardiente esta noche invito yo Y que sirva un aguardiente esta noche invito yo Dani Villasíes Esta es tu canción Oye Brian Sebastian Ya no sufras por ella Y que no vuelva El ego del bebé El ego del bebé Una noche invito yo ¡Buenó! 而已 Y que traigan una cerveza para calmar ese olor y que sirvan un aguardiente esta noche. ¿Qué haces aquí? Muévete a la casa. Tomad una cerveza para calmar ese olor. Eh, mi cabeza, mi cabeza, ni más voy a tomar con esto. Eh, vamos.